El hospital civil Nadie quería morir pese a la tragedia allá afuera. Los operadores de apendicitis, los de hernia, los enyesados, asmáticos, tísicos y buscadores de salud permanente encaraban la noche con los oídos puestos en los ruidos de la calle. Los soldados hacían sonar las botas, tintiñaban las llaves de la celda. El miedo encajaba en una herida recién suturada. Un médico en la puerta con la mirada en la enfermedad. Los que se mueren se van envueltos en sabanas blancas, descansados de un país cuyos desplantes se celebraban en familia. Los que se fueron al monte, perseguidos por la furia uniformada, jamás regresaron. Los que se fueron al monte, se fueron al monte.